Ok, 10 juegos, Marcos Ramírez contra Alex Matute en Nicaragua, dos campeones de damas españolas, por favor. 10 juegos pactados, salen blancas. Inicia. 10 juegos pactados, salen blancas, salen blancas. 10 juegos pactados, salen blancas. 10 juegos pactados, salen blancas. 10 juegos pactados, salen blancas. 11 juegos pactados, salen blancas. Salen blancas. 8 juegos pactados, salen blancas. Gracias. 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 Un partido empatado. Gracias. A diez juegos. Segundo juego. Son en blancas. Enirlad. En observancia. En button. Que la habita guerra. Enceremos. En abuso. EnTuelt. Enviar se la punivers. Ya viene el Mascón de Nelson, el principal voz. Si, parejo más tarde, una gran gran que espera. ¿Va a venir ese? Si. ¿Qué horas? Ya viene en unos 20 minutos. Está subiendo los chorros. 20 minutos. 20 minutos para llegar a la terminal. Tarde. Carajo. Tarde. 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 Está lloviendo aquí en la gran San Salvador. Tarde. ¿A quién quieres ver? Tarde. ¿Qué es la fusión? La fusión. ¿Qué es la fusión? ¿Qué es la fusión? Tarde. ¿Qué es la fusión? ¿De toda la vida? De toda la vida, yo creo que te respondo. como mierda el barco es un barco no lo distraigas que ahí si se va a distraer hoy es del Miami jajajaja ah cabal, hoy es del Miami es cierto en Miami F.C. cabal no, esto es para los cubanos jajajajaja en París París San Germán no, no es el y bonito de todo equipo eres toda la vida y ahí no, también sabe que sigo el y y y y y y de tomo ponemos al castor ahí va yo a colita quiero verguear si colita no puede ahí están echando las flores de matute los lobos no, si colita dicen que vergueo a matute 4 a 0 pero pues le dan por 9 a 4 este a matute 9 a 4, pero 9 a 0 es diferente en la cama en la cama y la mujer no es igual va a jugar a la mujer vaya, Kaiser, Kaiser, Kaiser vaya a buscar al chino de la bicicleta no, es que este güillo es baboso y este güillo es toda seria ¿qué? un güillo ese este es el siguiente de atlacate justa para el doble porque el pelo viene bien pronto decirle cuánto cobra le damos a la matita el otro va a decirle no, no, no te gusta la matita? te gusta es la matita también si, es la matita hay tierna no me sabe pero no no hay blanco, tierna es este es el hermano este es el hermano es el hermano ven al teléfono estoy viendo el partido porque no puedo ver porque el varón no me deja ver nada tierna Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Romero, ayudanos ahí con esto. Cuidado con la gallada ahí, por. Le echamos a la caja, Romero. Le echamos a la caja, Romero. Ah, se bajó el calzoncito. Dos empates, tercer juego. Se echó buen empate porque ahí estaba hecho mierda. No, 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 no. Que traigan la bacha allá. Te felicito, Mario, por hacer el esfuerzo por transmitir los juegos. Pedile a un niño, Eric. Pero todo bonito es el empate. Ah, ah. Es el primer juego. No, 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 no. No, 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 no. Que se le está parando a Marcos. ¿Cómo sabes, Eric? Sí, de falla. Eric, dicen que te van a hacer crecer de una vez. Ya, ya no hagan mucha huella, por favor. Te van a hacer dar vitamina. A la vez. Nadie le ha dormido la mano, Mario. ¡Cállate, Mario! ¡Cállate, Mario! ¡Mete la verga, Mario! ¡Mira! ¡Cállate, mujer, porque está jugando! ¡Cállate, mujer, porque está jugando! ¡Cállate! Romero, echando la mano ahí con esa callada. A Romero hasta el pelo se le está cayendo Estas alturas llegan 3 a 0 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 No hay huevos... No hay huevos... No hay huevos... No hay huevos... Que cambien las fichas negras Dice ¿Quién está trabajando para Antramazute? Marco, se llama Marco Brian Sí, aprendes el nombre Que él va a ir a Talyiara, Nicaragua Tuviera Chentino Ella, no Nada ¿Qué más caras de dónde buscando aquella? Segundo yo el bastón Martín Carrero Martín Carrero Martín Carrero Martín Carrero Este niño me gusta No, eso es de serrucho Era la tabla De serrucho, las nalgas Y las hijas de corriente Todo pendejo, qué sé ¡Suscríbete! 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 y que vos querés ir allá pues si ya quitó la lluvia siempre vamos a derrapar pero vale pero la onda que me trajeron que el gallo tapado felicidades marco y que el castor la mujer no es la que va a hablar pues ya que ahora no hay dios o si es de dominio es apagosado sirves a mi ay venítele estos bichos no es el caso yo no le dije a la mujer hasta las 12 ojalá hasta las 12 de puertar esto ya es carpintería esto ya es carpintería pero no puedo hacer ahí va jajaja más fácil está la cosa es que te dundó algo puede o no creas que es que él se acuerda se acuerda allá ahí vos lo jugaste con él no estaba bastante bien es que allá perdí un poquito cuando me vi jajaja está buena está buena está buena y es que todos los cachimbeas anoche ya no habían vino una gota jajaja fue con todo y yo me traje un montón de pistas jajaja jajaja cuantos cordobas has trajo cuantos cordobas has trajo cuantos cordobas has trajo dos dólares este señor es un veterano de guerra es un veterano de los viejos ¿todavía tiene algún chucordoba por ahí? jajaja jajaja tengo un manujito todavía es de recuerdo jajaja yo te los iba a traer vio tío jajaja yo también ni piensa este marco ya vos no y para qué porque me está perdido de esta vuelta aguantre jajaja 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 eso no puedes hacer babosa jajaja no puedo hacer eso y todo no puedo nadie ok cuantas partidas van ahorita 4 2 a 0 arriba Marcos vamos a la quinta partida vamos a ver como empatar pues bueno bueno ok me ganaste bien bueno y ya vamos a jugar con todo con varios ahí en el lejos del marco esa es una de las que me ganaste ahí en el lejos del marco no lo que pasa es que marco tiene otra forma de jugar ya me miró jugar ya me miró jugar ya me miró jugar ya me miró jugar pues este viejo no maneja computadores mira que ni puede ver el viejo ni mira jajaja este viejo y por lo que están hablando no está guiando en el cable jajajaja este viejo ya no mira yo creo que como 60 nubes en cada ojo esto como les gaves es loOO jajajaja es lo嗎 asegur oval jajajaja tiene beef allí aquí Bien, bien, bien. 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 Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien No hablemos del pasado ¿Con un poquito de azúcar? Sí Gracias No, no es eso Porque yo venía bien cansado ayer Pero fue el primer jugador que fui a comprar también Ya después ya me hacen creer No, 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 ya te van a dar el tuyo Ya le pediste una a la Sandra, ¿verdad? En tu té Madre Más ahí Más ahí Más ahí Sí, el chino fotográfico Miel No, ahí está bueno Sí, ahí está bueno Sí, ahí está bueno Sí, lo repito Ah, no va Sí, el chino es punto Sí, cinco pesos Me voy a entrar, Romero, para firmar un poquito más cómodo Pero yo por qué por mi pie Ah, pues dale, dale pues Si no, pero ayudame con esto, mielo ¿Puedes? Sí, sentado Sentado Ya me cancela, mamá Tú, pues No, así ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí estaba la clave Ahí estaba la clave Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Décimo juego, va tres arriba, dos, tres a dos, arriba Marcos. Último juego. Salen las blancas. Gracias. A la mierda. Gracias. 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 Sandra y vos siempre son así? Siempre. Te daño, lo que es. 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 Y mucho. Miren, un hombre hasta que se lo llevan. ¿Está? ¿Pero es el terminal? ¿Crees que lo ganas, po? No, tiene derecho. No. Es que él tiene que rebukarse. ¿Cómo dice el señor? Él tiene que... Para poder empatar. demasiado chucho bueno aplausos 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 a marcos fin del juego